Gracias, sobre todo por la invitación a ustedes y a Sena, y por esta ocasión de presentarles una mirada un poco más crítica sobre lo que pasó en Umania, una comparación con lo que pasó en el cono sur. Y voy a empezar a leer partes de mi ponencia porque es más fácil para mí seguir con lo que quería decir porque si no voy a hablar dos horas. Entonces voy a leer un poco. Con esta mirada comparativa decía, una mirada comparativa a los países del cono sur y de la Europa del Este nos permite identificar una suma de elementos comunes pero también diferencias entre las transiciones a la democracia. Los regímenes precedentes tenían formas opuestas de organización política, dictaduras militares de una parte o regímenes autoritarios y regímenes comunistas totalitarios o post-totalitarios para algunos autores. Pero aún así hay elementos en común entre las dos áreas como podemos ver entre los regímenes dictatoriales que existieron en Umania y Paraguay, por ejemplo. De la misma manera, la transición a la democracia es diferente en el sentido que pasó en un año en Europa del Este y en una década en el sur. Son dos años para el cono sur sobre todo. En el mismo tiempo, en Europa del Este, la transición fue más complicada porque era una transición doble, también económica, no solo política. Y también en este sentido creo que hay elementos en común en lo que se refiere al tipo de transición que se ve en las dos zonas. Como norma hay una transición pactada también en Europa del Este como en el cono sur, con excepciones. Las excepciones son Argentina y Rumania y en otro sentido Paraguay porque no tuvo una transición de verdad, vamos a decirlo así. Con respecto a la transición muy violenta en la revolución de diciembre de 1989, creo que este momento tiene un impacto también en el arte de memoria, que es el enfoque que yo le propongo esta noche para ver cómo ir por adelante el deseo de la sociedad romana tiene algunos problemas. Hay este deseo, pero también hay cosas que no son resueltas y que hacen que esta mirada de los artistas hacia el pasado es una constante. Tenemos este enfoque sobre el pasado y por algunas razones eso es también visible hoy. En el mismo tiempo, los regímenes democráticos que se establecieron en los 80 y los 90, respectivamente, tienen problemas de consolidación democrática en las dos regiones. Para Chile hay un autor que es muy importante que se llama Manuel Antonio Garetón que teorizó tres tipos de enclaves para Chile. Y esos son institucionales, actorales, ligados a los actores que actúan en la democracia chilena, pero también éticos simbólicos. Y para el arte de memoria que se hace en el cono sur todavía, creo que este tercer enclave que hace que la consolidación democrática de la sociedad chilena no es aún perfecta. Es lo más interesante por los artistas porque es ligado a estas cuestiones de los derechos humanos, la cuestión del esclarecimiento, de la reparación y la sanción de los crímenes y las violaciones perpetradas por el Estado. Este enclave ético simbólico hace referencia a los derechos humanos y a la cuestión de los desaparecidos, que es la preocupación central del arte de memoria que se hace en los países del sur. Y porque he dicho eso, creo que hay también una diferencia en lo que se refiere al proceso de gestión del pasado entre las dos regiones. Si en el sur hubo comisiones de verdad, a empezar por Argentina en 1983 y a terminar con Brasil, que todavía tiene una comisión de verdad que actúa desde el 2012 con el régimen del actual presidente Lucef, pero hubo menos procesos de justicia a causa de estos enclaves que vengo de citar. Argentina tuvo el proceso más profundo en este sentido, aquello de la justicia de transición. Del otro lado, en Europa del Este, el problema fue diferente, no hubo comisiones de verdad porque el tipo de transición a la democracia fue diferente. Lo que preocupa a los regímenes democráticos en Europa del Este son las políticas de ilustración, eso es hacer que las personas que eran parte del régimen anterior no participan más a la vida política, como en República Checa, por ejemplo, que fue uno de los países que adoptó este tipo de decisión muy temprano. Y el segundo problema es aquello del acceso a los archivos de los estados comunistas, eso es los archivos de los partidos comunistas y de las policías secretas. Y Alemania fue uno de los países, los primeros países que hizo pasos muy importantes en este camino. Y en Europa Oriental, Alemania y Bulgaria fueron los países que lo hicieron los últimos, después de la segunda mitad de los años 2000. Entonces hay un panorama diferente también al interior de la Europa del Este. Los procesos de justicia en Europa del Este son también diferentes en relación con lo que pasó en el cono sur. En Rumania, por ejemplo, la justicia de transición empieza con un proceso que fue muy traumático para la sociedad rumana y esto fue el proceso contra los chaoxés en diciembre del 89. Y continúa con otros procesos importantes contra personajes muy importantes de la nomenclatura del Partido Comunista en 1990 y también en 1999. Si hablamos de políticas de memorias oficiales, un tipo de política de este tipo son los museos de memoria. Y en este sentido también hay una diferencia entre Europa del Este y el cono sur. Hay museos de memoria que están dedicados sobre todo a los crímenes del comunismo. Hay un enfoque sobre este aspecto muy traumático del régimen comunista que deja, que no incluye los aspectos más comunes de esta vida en el comunismo, como la vida normal, por ejemplo. Hay un enfoque sobre los crímenes y no sobre la experiencia común que tuvimos en este tiempo. Hay museos del comunismo en Praga, en Socia, en Budapest, en Berlín, pero no en Mujeres. Voy a volver a este tema. Del otro lado, hay museos de la memoria en el cono sur que acentúan también la cuestión de las víctimas, la represión que fue vista en las dictaduras militares en San Diego de Chile, en Buenos Aires hay dos, en Montevideo y en Asunción, en Guanajuato. Algunas palabras voy a decir sobre este tema del arte de memorialización y un tema que es importante a la cuestión del hecho que no hay una sola memoria de las experiencias traumáticas. Hay múltiples memorias, hay maneras diferentes de recordar, porque las experiencias de las dictaduras fueron muy diferentes. Entonces hay lo que se llama en la literatura las batallas de las memorias. Hay estos puntos de vista que son opuestos y que construyen pasados diferentes. Y eso sigue en la actualidad, no es una cosa que se terminó. Como lo sabemos, la memoria es algo que se construye todo el tiempo y como lo observa una autora que es muy importante por los estudios de memoria cultural que se llama Astrid Earl, ella dice que el pasado no es determinado, sino que tiene que ser continuamente reconstruido y representado, porque hay modos diferentes de recordar eventos pasados idénticos. Y en este sentido la actuación de los estados es importante, pero también es la actuación de la sociedad civil que le propongo yo a través de esta mirada artística. Si miramos a lo que pasa con el arte de memorialización, que es este arte que evoca temas que son anclados en el pasado dictatorial, pero que son todavía importantes para la democracia, hay diferentes enfoques también entre Europa del Este y el Cono Sur, por supuesto por las experiencias diferentes. En el Cono Sur, los temas incluyen referencias a los golpes de estado, a la interrupción de la democracia sobre todo, a la cuestión de los derechos humanos, los desaparecidos, la ausencia y esta permanencia de la falta, a los torturadores, pero no tan común, y también a la vida normal en la dictadura, a este otro tipo de mirada sobre una experiencia traumática para algunos, pero sin ninguna alusión a esta experiencia para otros. Y lo que es también importante creo es decir que el arte de memoria se encuentra en diferentes tipos de medios, en el cine, en el teatro documental, por ejemplo, en las artes visuales, pero yo les voy a presentar sobre todo algunos ejemplos de arte de memoria visual. Y para quedarnos en Argentina, escogí tres ejemplos de arte de memoria que se hizo en Argentina y que son muy bien conocidos creo, como el siluetazo que comenzó la experiencia, la reconstrucción de la democracia en Argentina, que fue un acto participativo de los ciudadanos que fueron llamados por los artistas para participar en esta visualización de los invisibles que eran los desaparecidos. Esta es una obra que fue hecha por Rodolfo Aguirre Beri, Julio Flores, Guillermo Kessel, con la colaboración de los ciudadanos. Otra obra de este tipo, muy famosa a nivel internacional, es aquella de Marcelo Brodsky, Buena Memoria, que parte de un ejemplo de su familia, de su hermano desaparecido, para reconstruir la historia de su hermano, de su hermano, de su hermano, del Colegio Nacional de Buenos Aires, y hace esa reconstrucción de la historia a través de las historias personales de los chicos que aparecen en la foto. Otra muy famosa obra, es aquella de Leon Ferrari, que dice Nosotros no sabíamos, y que es hecha antes de dejar el país en el mismo área de la obra, una colección de cortes de diario que mostraba que había información sobre lo que pasaba en este momento en Argentina. Por lo que es de Rumania, la situación es también un poco más complicada, creo, y como lo observa un autor rumano que es especialista de cuestiones de memoria en el espacio político rumano, que se llama Alexandru Cusci, la política de los primeros gobiernos romanos después de 1990 fue una de olvidar el pasado comunista, de ir por adelante, lo que vimos antes, este deseo de integrarse a Europa, de construir el futuro, que no es algo que solo pasó en Rumania, pasa en todas las sociedades que tienen una experiencia traumática, y que tienen una preocupación por el futuro en los primeros pasos que hacen. Pero después, después de un tiempo, hay esta mirada en el pasado que vuelve a la actualidad. Entonces, en Rumania, aunque hay hilos de continuidad entre el régimen comunista y los gobiernos postcomunistas, sobre todo los primeros gobiernos postcomunistas, hay un fracaso de la decomunización de la sociedad rumana. ¿Por qué? Porque Rumania tuvo uno de los partidos comunistas más importantes en Europa del Este. Cuatro millones de personas eran miembros de ese partido, y entonces la decomunización fue muy difícil, no solo por la cuestión de la colaboración, pero porque se trataba de sus propias vidas. Entonces, es un proceso más complicado que todavía no es muy discutido en este sentido. ¿Por qué hubo esta preocupación para el futuro? El esfuerzo de memorialización de los primeros gobiernos postcomunistas en Rumania fue dedicado a la revolución de diciembre de 1989, y por el resto el acento era colocado como dicen, en el presente y el futuro, en esta integración del país en las organizaciones euroatlánticas. Pero, aunque hubo este acento sobre la revolución, no hubo una verdadera discusión sobre lo que pasó. Y es por eso que algunos artistas se interesan mucho a la revolución de diciembre de 1989. Por ejemplo, en los años 2006-2007, varias películas fueron producidas que discuten explícitamente los eventos, pero desde puntos de vista muy diferentes. Y voy a citar algunos ejemplos. El 12.8, este de Búcares, de Cornelio y Borrugoyo, de 2006, que en Rumanos se llama Fue o no fue una revolución, y que nos presenta la historia de los eventos de una pequeña ciudad de Rumania, donde un programa de debate televisivo aborda la pregunta ¿Fue o no fue una revolución? Es una pregunta obsesional en Rumania, ¿Hubo o no una revolución? Una segunda película que discute el tema es cómo ha pasado la fin del mundo, la fin del mundo era el comunismo, y que nos presenta la fin del régimen desde la periferia y desde una mirada de chicos, de una experiencia muy diferente de lo que pensamos. Hay también una película que se llama El papel será azul, de Radu Murtain, que muestra la revolución desde la perspectiva de un soldado que es también acusado de ser terrorista, porque esta acusación es muy presente en la revolución del 89, esta obsesión de los terroristas que eran de todos los lados. Y entonces esta película nos presenta cómo era una construcción mediática, al final no había terroristas. Hay que decir que en los años 2000, el enfoque del gobierno fue también, vio un cambio importante, al menos a nivel declarativo, el Estado rumano reconoció en el 2006, a través de su presidente, el actual presidente de Rumania, que condenó en frente de las cámaras reunidas del Parlamento la dictadura criminal comunista. Esta acusación reconocida por el Estado tiene un valor simbólico y fue hecha después que una comisión presidencial para el análisis de la dictadura comunista en el 2006 fue conformada por el actual presidente. El informe fue criticado por los otros partidos políticos y también por la comunidad científica rumana, pero queda el acto simbólico, creo, que fue acompañado por un acceso más grande a los archivos secretos, que no existía prácticamente antes. Entonces, después del 2006, hay esta oportunidad para los científicos, para las familias, de acceder a los archivos secretos de la seguridad, de la policía secreta rumana. La comisión que dio este informe estableció también la necesidad de crear un museo de la dictadura comunista que todavía no existe en Rumania. Como podemos ver también en la presentación, no hay ningún museo del comunismo como en los otros países del este. Hay espacios en museos y exposiciones temporarias que podemos ver a través de los años y les voy a mostrar algunas imágenes. Esto es el monumento dedicado a los héroes de la Revolución de Diciembre de 89 en la Plaza de la Revolución de Bucárez. No hay museo del comunismo, pero hay estos espacios como en el subsuelo del Museo del Campesino con esta sala dedicada al comunismo que tiene artefactos como podemos ver, legging. ¿Por qué? Porque el Museo del Campesino fue anteriormente el museo del Partido Comunista. Y entonces tiene este archivo de Leggings en su suelo. Hubo también exposiciones temporarias sobre el pasado comunista. Aquí es un ejemplo del Museo Nacional de Historia de Rumania. y son objetos que Chabuchés por deciría de líderes extranjeros o que eran hechos por diversas comunidades de artesanos romanos. Muy kitsch. Y porque dije muy kitsch, hay también, hay que decir, una mirada nostálgica, pero que es muy marginal, esta nostalgia del comunismo que existe. Y acá vemos un ejemplo muy, muy kitsch de una ciudad del sur de Rumania, de alguien que es muy nostálgico y que es todavía, creo, no en la visión hoy, que se llama Vinel Staipui, que construyó este palacio de la República Socialista de Rumania con Chabuchés o con otros líderes, pero este es muy chiquito y muy marginal. Un otro lugar de nostalgia que vive hoy día por el turismo de este comunismo cool, como se ha convertido en el este de Europa en estos días, está el descubrimiento del comunismo que es pop y que se vende y que vende a los turistas. Y en este sentido hay también la casa memorial de Nicolai Chabuchesco en su pueblo natal de Skoliches, que es también una iniciativa privada y no del Estado. Pero hay que decir que la nostalgia por el comunismo es más y más presente en Rumania y eso no es algo rumano, es algo que pasó en todas las sociedades que tuvieron una experiencia habitatorial y lo vemos en todos los países del este de diferentes maneras. Y llegamos al arte de la memoria, que es mi enfoque hoy. Y como lo recordé anteriormente, el arte de memoria designa estos proyectos de arte que abordan el pasado o lo utilizan como pretexto para contar una historia sobre el presente. Los artistas urbanos intentan provocar una discusión sobre el pasado reciente y en el mismo tiempo cuestionan la manera en la cual la sociedad humana ha sido organizada después de 1990. La manera en la cual el comunismo está recordado es otro tema recurrente de los proyectos artísticos. Yo he escogido tres temas para presentarles hoy. Y están acá. La obsesión del retrato de Nicolai Chabuchesco, que reaparece. Los símbolos del pasado, que son la tacha que vimos que todavía es una producción importante para Rumania, pero que era el sol, el único auto que existía en Rumania. Y otros ejemplos de la vida normal en la dictadura. Y el tercer ejemplo que les voy a citar es el momento fundacional, la revolución de diciembre. Para ver esta obsesión para Chabuchesco, hay que decir que antes de 1989, Chabuchesco era una figura obligatoria. El culto de la personalidad hacía que Chabuchesco era de todos los lados, en todas las instituciones, de todos los lados, en las escuelas. Chabuchesco estaba. Y es en este sentido que este interés de los artistas, después de la segunda mitad de los años 2000, es interesante. Porque Chabuchesco era de todos los lados y ahora, si miras el arte contemporáneo, también Chabuchesco está de todos los lados. Y mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué los artistas tienen este interés en la figura de Chabuchesco? Creo que tengo una respuesta. Hay que decir que en 1989, Chabuchesco terminó su régimen con una doble imagen. Aquí era de una caricatura y también de un tirán sanguinario. Era una caricatura, alguien que no sabía cómo manejar el país, que era alfabeto, que no tenía estudios, pero que era también un tirán. Había esta doble imagen. Y lo que hacen los artistas es intentar de hacer el personaje más complejo que esta imagen tan simple. Lo que es importante decir también es que los primeros gobiernos democráticos en Rumania, para legitimarse, hicieron una estrategia en la cual Chabuchesco era el culpable para todo lo que pasó. Y entonces el Partido Comunista, la Policía Secreta y todo, pasaron como no culpables. Y entonces había que cambiar esta perspectiva, esa intención de los artistas. Que vemos acá con un ejemplo de Stensi, que se encontró en las calles de Búcares, y que decía, como podemos ver, I'll be back. O en una versión en romano, vuelvo en cinco minutos. Que es algo que dicen los romanos. Vuelvo en cinco minutos. Si vas a comprar algo, hay un... Sí, vuelvo en cinco minutos. Entonces es una referencia muy caricatural. Esto es hecho por un artista contemporáneo que se llama Lúmitri Gors. Esta intención de los artistas de hacer el personaje más complejo es vista en esta obra de John Grigorescu, que es uno de los más importantes artistas de la vanguardia humana de los años 70 y 80 en nuestro país. John Grigorescu, en esta obra que se llama Dialogo Postumo con el camarada Nicolai Chabuchescu, tiene una máscara con la cara de Chabuchescu y su mujer tiene una con la cara de Elena Chabuchescu, la esposa de Nicolai Chabuchescu. Los dos pasean por la casa del pueblo de Búcares, que es este edificio enorme que Chabuchescu construyó en el centro de Búcares. Y lo que hace Ligorescu es criticar lo que pasó con Rumanía después de 1990. Pero su intención, dice, es aquella de demostrar cómo esta imagen muy fija de Chabuchescu, que era alguien que solo quiso hacer de Rumanía su país, su propiedad, es un poco falsa. Hay que cambiarla y hay que mirar la cosa que es mucho más compleja, como ya dice. Esta intención de adelantar una vista más comprensiva sobre Nicolai Chabuchescu puede ser identificada también en la obra de Dragos Burlapu, que tiene una serie de pinturas intituladas Understanding History, en las cuales nos presenta diferentes imágenes de Chabuchescu. Yo escogí esta porque me parece muy buena, porque hace referencia directa a lo que decía Chabuchescu como caricatura, esta simplificación del personaje que hace que todo es más simple para entender lo que seguro no es verdad en realidad. En las otras imágenes Burlapu nos presenta la vida privada del dictador y nos trata de cuestionar el retrator urgentario que le fue construido después de 1989. Otras imágenes de Chabuchescu, como esta de Ischwan Laszlo, que nos muestra a Chabuchescu dormitando y teniendo como fondo sonoro el himno comunista de Rumanía, Trey Kulori. Esta versión irreverente contrasta con su imagen siempre sonriente, siempre ventejando a Chabuchescu. Y es la misma intención que pertenece a uno de los artistas contemporáneos urbanos muy famosos, que se llama Adrián Kenye, que es hoy día uno de los más conocidos en países como los Estados Unidos, o Francia, o el Reino Unido, por sus ventas muy importantes. Y Kenye tiene también una obsesión con Chabuchescu. Tiene algunas cinco o seis obras con Chabuchescu. Chabuchescu, Nicolae, el proceso que es dedicado al proceso de los Chabuchescu. Y lo que hace es que está borrando la figura de Chabuchescu. Creo que es un acto muy simbólico este gesto de borrar a Chabuchescu, borrar esta obsesión. Hay otras imágenes. Esta pertenece a un artista no profesional que hace colajes, pero siempre con Chabuchescu al centro. Y esta imagen es muy caricatural. Si le puedo hacer una recomendación, es de ver esta película. No sé si está en la programación, pero en esta, estuvo, hace de esto en YouTube. Pero se encuentra en YouTube. Es una película que dura tres horas, pero que son muy buenas horas de sus vidas. Es una película que se llama La autobiografía de Chabuchescu. La intención del director es mostrarnos el mundo a través del punto de vista de Chabuchescu. Usa imágenes de archivo de la propaganda, pero también imágenes privadas de Chabuchescu. Y la intención es de hacer la autobiografía, cómo Chabuchescu veía el mundo. Y es parte de esta. Mira. El segundo tema que me proponía presentarles es este, los símbolos del pasado que vienen a los discursos de los artistas. Un buen ejemplo en este sentido es este collage de películas que se llama Cuentos de la época de oro. Época de oro era el título que la propaganda comunista romana dio a la época de Chabuchescu. Y lo que podemos ver acá son microhistorias de la vida normal en la dictadura, los pequeños arreglamientos, el absurdo de esta vida, la corrupción que era algo normal, todo lo que pasaba en estos tiempos. Esa también está en YouTube. Si lo quieren ver. La Dacia es un otro símbolo utilizado por los artistas para ver la transición, pero les voy a decir algo sobre esta película documental. My Beautiful Dacia, Dacia Mi Amor, está en YouTube, lo pueden ver, y nos muestra la transición de Rumania a través de los propietarios de este auto de la Dacia. Cómo cambió la sociedad rumana a través de esta mirada sobre los, el objeto del deseo más grande de los rumanos era la Dacia, ¿no? Esperabas 10 años para tenerla y después todo cambió, nadie quiere una gacha ahora, ¿no? Entonces es un interesante cambio. Y por final, dos ejemplos muy rápidos. Sobre el momento fundacional de la revolución de diciembre, como decía, los artistas tienen esta preocupación por lo que pasó en diciembre del 89, si hubo o no una revolución y qué pasó, por qué no, por qué no consiguió el poder, ¿no? Y esto es un ejemplo de un artista que vive en los Estados Unidos, que se llama ahí La Vota, audiciones para una revolución es hecha con sus estudiantes norteamericanos que reconstruyen la revolución, podemos ver las imágenes de la primera revolución televisada, ¿no? La revolución humana. Y esta reconstrucción que ellos hacen y que nos muestra, creo, la falsedad de algunas de las imágenes y la mascarada que hubo en la tele para legitimar lo que pasaba en las calles, es matar a los jóvenes. Y esto es también lo que propone un otro artista muy famoso contemporáneo, Mircha Suchu, que alude al momento fundacional de verdad de esta democracia humana que es la matanza de los salvadores, ¿no? En el día de Navidad de diciembre de 89, este comienzo de la democracia está llamado acá. En final, las películas que ya recordé un poco antes, A Fos a una Fos, Fue o no Fue una revolución, el papel será azul y cómo pase el fin del mundo, que nos muestran estos puntos de vista muy diferentes sobre los eventos. Y me paro aquí porque le dije que yo hablo muy mal de la educación. Gracias. 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 Gracias.